Muy buenos días, sí, por primera vez en Puerto Iguazú, ¿no? Ese es un campeonato provincial que se arrancó en Pozo Azul y toda la provincia. Son ocho campeones provinciales que vienen, mayores y ocho menores. Por primera vez en Iguazú, ¿no? Algo muy importante para nosotros. Estamos acá, el predio nuevo, recién arrancamos. Y bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Asado las tacas, mucha música y los invitamos a todo el pueblo de Iguazú que venga a compartir y a conocer eso, ¿no? Que es un poco distinto que la carrera de caballo, que la carrera de tambores es un poco diferente. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que se ponen siete tambores a cada ocho metro y tiene que hacer el zikisak, van y vienen. Y la parte más importante es que no tiene apuesta. Eso es por una tradición. Y está la jineteada, ¿no? Que vienen veinte caballos de Loi Ortigosa, que son unos caballos espectaculares, con gente profesionales. Ahí sí, las jineteadas son gente profesionales que vienen a montar los caballos, que vienen a nivel país. Que vienen de Corrientes, Páselos Libres, Oberá. De todos los lados vienen, que son veinte caballos que vienen para montar acá. O sea que va a haber jineteada, carrera de tambores y además, me imagino que todo lo que va a ser el marco para disfrutar con la familia. Y obvio, tenemos asado a las tacas, que es muy... hay gente que ni... hace mucho que no ve un asado a las tacas acá en el Porto Iguazú. Tenemos música, payadores que vienen de afuera. Va a ser un día muy especial, muy especial. ¿Por qué digo especial? Porque el Galpón Criollo arranca ahora. Y acá tendremos una escuela de quitación, tendremos una terapia esquina que será totalmente gratis en Iguazú. ¿Innovador totalmente? Innovado. Vamos a arrancar, vamos a ver lo que sucede, ¿no? Yo creo que Porto Iguazú necesitaba, necesitaba eso. Que tenga algo campero, que tenga algo distinto, que tenga un lugar familiar. Exactamente. Un lugar familiar. Que acá arranca a las ocho de la mañana, a las ocho de la mañana y va hasta las ocho de la noche. Tenemos todo el día fiesta. Todo preparado. Bueno, y el 17 de septiembre, ¿cómo hace la gente para llegar a este preciso lugar? Y tendremos la ubicación más fácil, más fácil, que la gente más conoce. Tenemos el muro de Minerio, productor Minerio, que viene de la policía, cruza, viene... Y cuando llega al Minerio, toma a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda, cerquita, tenés mil metros. Derecho y se va a encontrar con esta imagen inconfundible. Y además todo preparado, porque se ven los tambores de fondo, se ve... Bueno, esto es un predio gigante. ¿Cuántas personas entonces aproximadamente se espera? Y se esperan más o menos 3.000 personas, porque vienen de toda la provincia. Porque cada pueblo tiene su campeón. Y la gente viene acompañando a los campeones. Y se disputa la final en Puerto Iguazú. Y la final acá en Puerto Iguazú. Bueno, excelente. ¿El costo de la entrada? Y el costo de la entrada será mil pesos. Porque tiene un costo para traer los caballos chucros, traer los jinetes, nivel país, que eso tiene un costo. Entonces para eso se cobra mil pesos, para que cubra ese gasto de los caballos que vienen de afuera. Bueno, mil pesos para disfrutar con la familia. No se lo pueden perder. Bueno, muchas gracias por abrirnos las puertas. Y el 17 de septiembre, un hermoso día, lo vi en el pronóstico ahí, estuvimos pispiando un poco. Ojalá que no llueva, ¿no? Y no va a llover. Y esperamos a toda la gente de Puerto Iguazú que venga a disfrutar.